Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré Canto de una esperanza que ambicioné acariciando mi alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Y solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Dirico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amor ser Yo acularé en un caldo tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré Canto de una esperanza que añoraré acariciando mi alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós Si no sabe llorar, solo sabe llorar, solo sabe llorar,uis Se lo sienta llorar, solo sabe llorar, solo sabe llorar, solo sabe llorar y su